Bienvenidos a los tutoriales de Adobe Photoshop CS3 En esta ocasión les voy a enseñar a crear un sencillo efecto de pintura Agregándole a una foto Con lo que vamos a lograr que una simple imagen se vea como si hubiera sido pintada O esté hecha a mano Entonces lo primero que necesitamos es nuestra imagen Ya la tenemos aquí, vamos a agregarle dos filtros Primero vamos a ir a filtros Vamos a ir a galería de filtros Y bueno aquí ya está Básicamente lo que vamos a hacer es de burdes añadidos Es esta opción que está en la carpeta de Artistic Lo que vamos a hacer es aquí moverle Podemos ver moviéndole las flechitas Las barritas que podemos darle un toque diferente Por ejemplo Así Podemos mover este también Este es el filtro base para nuestro efecto Entonces Así Creo que este así en 10 Lo vamos a dejar así Y ya tenemos el primer paso de nuestro efecto Entonces Básicamente lo único que necesitamos es agregarle otro efecto más Estilizar Y vamos a escoger el modo antistrofic Entonces lo que vamos a hacer ya va a ser darle aceptar Y lo que podemos ver es que ya nuestra imagen está terminada Podemos darle control L Hacerla un poco más oscura Y clara a la vez para que se note Un poco más el efecto Y con eso terminaríamos el efecto Pero esto Bueno para que vean que se puede aplicar a más cosas Vamos a hacer otro ejemplo Aquí tenemos un perrito Entonces lo que vamos a hacer de nuevo es ir a filtro Galería de filtros De nuevo con el efecto de Bordes añadidos o Poster Edge Vamos a moverle aquí la paletita Las barritas A ver así Vamos a ponerle este el efecto Este ya se ve más de cómic Entonces Lo único que sería Faltaría Sería ir a estilizar Y vamos a darle Anistrotropic Vamos a darle aceptar Y ya tenemos otro efecto de pintura O bueno en este ya es un poco más de dibujo Lo que podríamos hacerle también es darle Control J Aquí en la paleta Darle overlay Y multiplicar Y vamos a ir aquí a blur Blur gaussiano E ir moviendo la paleta Para darle un efecto Un poco difuminado Bien Este sería el resultado final De nuestro efecto Y todavía Bueno vamos a hacer otro más Para que no se les olvide Cómo hacerlo Seleccionamos nuestra capa Vamos a filtro Galería de filtros Tenemos nuestra flor Aquí vamos a ponerle Así El chiste es que Ustedes vayan moviendo Y vayan viendo el efecto Que se produce Ahí está Ok Ahora vamos a ir a filtro Estilizar Y vamos a darle ok Como pueden ver Ya prácticamente la imagen final Resulta un poco más De un toque pintado Aquí Listo Y bueno Básicamente Esta sería la forma De hacer Una imagen En forma de Pintura Ahora Ya está Gracias.